Podría decir, en ese tiempo que él vino a El Salvador, era como increíble, podría decirlo yo. Escuchaba la noticia que él iba a llegar, pues me di cuenta que iba a estar en algunos lugares, miré por las redes sociales y me acerqué a esos lugares. Y pues con la gran admiración, ¿verdad? Porque a mí me gusta la segunda voz, me gusta imitar esa voz del hermano Eduardo. Y pues viajé, decía yo, ¿será tan cierto que está el hermano? Porque se viene en duda, ¿verdad? Al saber que él viene pues de Venezuela, pero que hace 30 años no venía a Centroamérica. Llegué a la iglesia yo y esa noche pues me dijeron los pastores que a mí me tocaba tocar el requinto en ese momento y iba a estar el hermano Eduardo. Podría decirle, hermano, que parece casualidad, pero no está en el plan de Dios. El mismo día nos conocimos con el hermano Eduardo, el mismo día se conoció con el hermano Carlos y también mi persona nos conoció al hermano Carlos el mismo día, los tres. En diferentes ciudades. En diferentes ciudades, en el mismo país, en El Salvador. Podría decirle, hermano, que este es el plan de Dios para que nosotros trabajemos juntos. No hay casualidades en la vida de la iglesia. Y me siento muy feliz porque después de que participé, hermanos, esa vez con el hermano Eduardo, había muchísimos dudos esa vez. Me recuerda, hermano Eduardo, había muchos músicos. Pues pasaron los días, yo seguí viajando a donde él se presentaba en los lugares, el hermano Eduardo, yo iba como un admirador, ¿verdad? De la profesionalidad que Dios le ha dado, el talento. Y siempre me acercaba, los saludaba. Ya en unas ocasiones, el hermano Eduardo se llamaba el hermano Carlos Cruz, ¿verdad? Bueno, el hermano Carlos Cruz estaba allí en su carro, llevaba al Cierro de Dios a los eventos y aparecía cantando el hermano Cruz por allí. De repente me miraban a mí, que andaba yo siguiéndolos y en algunas ocasiones me dijeron, hermano, saque el requinto y ahorra toque unas alabanzas porque había muchos músicos, ¿verdad, hermano Eduardo? De repente, hermanos, aparecimos cantando juntos. Ya éramos nosotros tres que estábamos trabajando. Como les digo, este es un plan de Dios porque es algo misterioso, ¿verdad? Así es, hermanos. La alegría en nuestros corazones, hermanos, de escuchar ese testimonio. Pues también queremos escuchar algo alegre de los voceros de Cristo. Para que se manifieste esa alegría en los corazones y hacer, recalcar esta invitación, mis amados hermanos que están escuchando a través de Radio Schiff. Este viernes a las cuatro de la tarde de ese cita ahí en el Cantón Bipila, donde se está proclamando el Evangelio del Reino de Dios, donde Dios está revelando a su Hijo Jesucristo para salvación. Ahí están mis hermanos voceros de Cristo ministrando las alabanzas al Señor y este es su servidor, el pastor Johnny Rodríguez, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a escuchar, pues, a nuestros hermanos voceros de Cristo en vivo y en directo acá, en Radio Ishi. Nos vemos, pariente, cuando quiera, maestro. Es conmigo, cuide Dios en el amado y en lugares celestiales su protección metió. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y me amo en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria y se encomen las altruas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración, tal vez su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y voy ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado cuando mi confianza puse solo en mi Salvador sé yo que el Señor me dio de vida eterna y me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Señor me dio Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y voy ando en esta vida con seguridad porque en Él escogió mi Dios. Bendiciones, hermanos. Escondida está mi vida en Dios. ¿Y quién nos va a apartar? Una que dice nuestro hermano Eduardo Silva. Pues a ver si lo cantamos sin las guitarras y todos los jóvenes aquí vamos a cantar. Hay más jóvenes que... Quiero. A ver si lo cantamos, hermanos. Sí, claro. Todos hermanos, camarógrafos, camarógrafos de televisión, camarógrafos de Facebook. Cuando quieran, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? No vamos, hermanos. Sí, dicen nuestro hermano. Uno, otro, digo, uno, dos, tres, cuando quieran. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios. Cuéntanos. 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 ¿Quién dijo que yo era G? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esto nos ha escogido, ¿verdad? Qué bonita historia que nos han contado ustedes. Bueno, nuestro hermano Jesús Díaz nos ha contado una historia. Y cómo es que se encontraron, ¿verdad? Cómo es que se unió este trío, podemos decir. Pero lo hizo Dios. Dios, lo hizo Dios. Lo hizo Dios, Dios. Lo hizo Dios. Dios que vive y permanece para siempre. Vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, dice la Biblia, ¿verdad? Vuestros pensamientos, muy chiquitos, pero el pensamiento de Dios es muy grande. Así es de que bendiciones, hermano. Nos estamos gozando en esta mañana. Yo creo que la audiencia de Radio Ishiro también se está gozando por nosotros en esta hora. Lástima que no hay luz, pero no hay quien que pare, ¿verdad? Que pare este gozo. Ni la luz, ni la lluvia. El día de ayer, que lluvia que había, pero estábamos gozándonos por los goceros en este día de ayer. ¿Cuál es la otra alabanza que vamos a escuchar en esta hora? Bueno, vamos a cantar esa alabanza que se titula ¿Cuándo hablas tú? Vamos a escuchar esta alabanza en este momento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Música 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 Mi Dios me hace sentir seguro Y me guía por senderos del pie Él tiene y tendrá para siempre Los demonios sujetos a él Ese viento fugaz, esa voz en azul Esos años que pasan el sur Ese mar agitado por la tempestad Él mudece cuando hablas tú A ver si alguien nos solicita un canto en esta mañana Bueno, yo creo que los hermanos están dispuestos a seguir A pesar de que tienen otra jornada Más tarde, ¿verdad? Tienen otra actividad, otra participación Pero vamos a seguir hermanos Seguimos cantando A ver si otro tema Hermano Miguel A ver qué otro tema vamos a escuchar en esta hora Como hermano Miguel Es reportero de Radio Chile Entonces no hay noticia en esta mañana Nos gustan estos cantos Me llena de alegría Y también todos nuestros seguidores Pues también están muy encantados De escuchar estas alabanzas Cantemos más Tenemos, yo creo que Nos quedan 10 minutos Se van a Marta todavía Sí, nos quedan 10 minutos Ya nos pasamos de la hora Pero, bueno, si no saben Nos saben Muchos nos preguntan ahí Si todavía hermano el pastor Está manteniendo la actividad por la noche No solo termina en la tarde Pero ya se nos ha producido en la tarde Estamos a las 4 de la tarde Iniciando ahí en Catón de Pila Junto al Centro de Estudios EMSI Ahí hay un premio Donde se ha traído Pues para la gloria del Señor Para que usted lo Pues considere que hay espacio Tenemos espacio para Alrededor de unas mil personas De los cuales el Señor Ha estado llevando Personas todas estas noches A pesar de la lluvia Anoche pues Tuvimos un poquito de inconvenientes Pero tampoco fue limitante Para estar glorificando El nombre del Señor Estuvimos ahí compartiendo Tuvieron almas para el Señor Bendito si era el nombre del Señor Pues el día de hoy Es el último día de campaña Mis amados hermanos El día de hoy Estamos a las 4 de la tarde Iniciando Donde estarán mis hermanos Los voceros de Cristo Ministrando estos cantos Que a papá le gustaba Dice ¡Sí Señor! Están todos cordialmente invitados Lamentablemente Hoy es el último día Pero mis hermanos Los voceros de Cristo Continúan Ellos se sienten en Guatemala Y me gustaría mucho hermano Carlos Me imagino que algunos hermanos Quisieran contactarlo Contactar el ministerio Los voceros de Cristo Para que usted Pueda darles Como si usted quiere tomar nota Mis hermanos Para poder contactar A los hermanos voceros de Cristo Y poderlos Invitar a sus congregaciones Amén hermanos Tenemos una página Una fanpage En Facebook Y todos los que están Escuchando ahí Pueden darle Seguir Allí al pulgar De la fanpage Del enline Para que Todas las notificaciones De nuestros De nuestros transmisiones Por esta transmisión De ahora Estamos en radio Le pueda caer Las notificaciones Cada uno La página Se llama Ministerio clásico Vocero de Cristo Con Eduardo Silva Ministerio clásico Vocero de Cristo Con Eduardo Silva Allí puede seguirnos Allí están Nuestros contactos Nuestras presentaciones Nuestra agenda Y de todo lo que Estamos haciendo Si usted quiere Darse cuenta Puede darnos Seguir Y ahí se dará cuenta De todo lo que Estamos haciendo Nuestro número Telefónico Es El 00503 Que es el área 00503 7850 5183 Repitiendo 00503 7850 5183 Y el otro contacto Más 00504 9475 4411 00504 9475 4411 Y esos son Nuestros contactos Hermanos Para Este mes Este mes De mayo Continuamos En Guatemala Si Dios nos permite Estamos haciendo gestiones Para cambiar Los vuelos De regreso Ya que El primero De mayo Tocaba viajar Mi hermano Eduardo Para Colombia Venezuela Y Estamos trabajando En esto En este momento Para podernos Quedar a otros Eventos más Y tenemos Días disponibles Y estaremos Anunciando Allí en nuestra Fanpage Los días disponibles Que están Por si les gusta Atenderlos en su iglesia En cualquier parte De Guatemala Nosotros Allí vamos Con la ayuda Del Señor Pues esa es la bendición Mis amados hermanos Escuchar a los voceros De Cristo Verdaderamente yo Como pastor Como siervo de Dios Me siento Altamente honrado Hermano Eduardo Para mí No cabe duda Que Dios No se equivocó Al permitirme Y honrarme Y conocerlo Personalmente Y estar compartiendo Con ustedes A todo el pueblo De Nevaj Una vez más Está cordialmente Invitado El día de hoy A las 4 de la tarde Vamos a estar dando Inicio Esta campaña Donde Dios Está revelando A su Hijo Jesucristo Para salvación Estarán Nuestros hermanos Los voceros De Cristo Cantando Esos cantos Que a papá Le gustaban Y con palabra De Dios A través De la predicación De la evangelio Queremos compartir Pastor Queremos compartir Una información También Tenemos un disco Nuevo Que hubo grabado Mi hermano Eduardo Más mujer Es una persona Grabado en Guatemala Con buenos estudios Gente Con mucho conocimiento De la tecnología Y ese disco Se llama Los dos lados De la vida Es un disco Que usted puede Adquirir Que usted puede Agarrar esta noche Acá en la En la campaña Que tenemos Acá con el pastor John Riege Y de mano Pastor Mary Y todo el equipo De trabajo Así que No se quede Véngase Y si quiere Escuchar esa música Que hemos grabado Pues ahí Estamos muchos discos Para que usted pueda Obtener el suyo Vamos a entonar Un canto Que se titula Todo es para bien Del disco Seguramente El disco nuevo No lo tenemos acá En radio En los estudios De Radio G Si es nuevo No lo tenemos acá Bien Soy yo Pero Nuestro hermano Director Sabrá Si Entonces vamos a estar Escuchando Vamos a escuchar Este canto Vamos a dejar un disco Nuevo hermano Para que usted Lo tenga Gracias Eduardo Para que tenga Esa música Para la radio Bueno ya lo tenemos Entonces Ya lo tenemos Si Eso es verdad Gracias a Dios Y no olvide ir Esta tarde Al evento Porque el próximo evento Puede ser en Villavicenzo No mi hermano Johnny Amén Dios la bendiga Sí señor Gracias Este es el disco nuevo Canta de poder Cuando al pensar Recuerdo La prueba aquí Es un verdad En el camino Que me conduce al cielo Pues este mundo No es mi hermosa Por eso es que Le seguiré cantando Por eso es que Le sirvo hasta el final Hasta llegar A aquella hermosa patria Que Dios no lleve a descansar No es mi hermosa patria Las pruebas que nos vienen en la vida Son bendiciones si logras comprender Eso que dice la carta a los romanos Que al que usaban, oh, que hay nadie Por eso es que les seguiré cantando Por eso es que les sirva hasta el final Hasta llegar a aquella hermosa patria Que Dios suje de la descansar Esto fue Todo es para bien Este canto viene allí en el número uno De el disco nuevo De los dos lados de la vida Carlos, nos estaban solicitando un canto aquí Precioso Jesús O Jesús precioso Precioso Jesús creo que se titula Jesús en mi vida quizás O Jesús viene Acérquenme Bueno, aquí tenemos un poquito de dificultad Sí, dificultad Sí, eso es a mi vida Pero bueno, a ver si nos pueden entonar este tema Precioso Jesús Precioso Jesús O podemos cantarle si viene Vamos a cantarle Ya les agradecemos ya por el disco Que nos van a donar aquí Estamos agradecidos hermanos Realmente Para Este nuevo disco Porque Este nuevo disco Es una radio Que tiene que estar a día Gracias a Dios Que Ha sido Alas En el corazón de ellos Como lo tenemos muy claro El efecto del libro Lo vamos a cantar En Magistrot ¿Qué tema nos tiene inicio Esta mañana Hermanos? Excuse me Disculpe No sé No sé qué tema Vamos a escuchar Vamos a entonar un tema Que habla del rapto Y esta persona se había quedado Se había quedado Pero salió que solamente era un sueño Y se preparó, digamos Para esperar a Jesús El tema es el sueño Eso Me gusta sudarme al aire Porque recuerde al mío Cuando quiera más Esa es el número de milenio Yo estaba soñando Ese es el número de Jesús Sabía que ha llegado Y todos los cielos Fueron levantados Quieren llorando Pues ya me ha quedado Y todos los cielos Fueron levantados Quieren llorando Pues ya me ha quedado Que se rime el sueño Y que el anticristo Estaba en el mundo Y estaba reinando Y que torturaba Con todo su peso Aquel oficiado Que se había quedado Y que se habían quedado Y que torturaba Con todo su peso Aquel oficiado Y es que habían quedado Que venía que sueño Jesús estaba turbado, buscaba mi esposa, mis hijos amados, buscaba en la casa, por todos los cuartos, pero era inútil, con Jesús volado, buscaba en la casa, por todos los cuartos, pero era inútil. Con Jesús volado, y me defendí, del terrible sueño, y me levanté, y estaba temblando, caí de rodillas al cielo implorando, que cuando él venía, estoy preparado, caí de rodillas al cielo implorando, que cuando él venga, yo esté preparado. Amén. Amén. Bendiciones hermanos, nos ha bendecido estas alabanzas en esta hora, hermano Eduardo Silva, fue un privilegio para mí realmente conocerlo. Gracias, hermano. Del mismo honor. Hemos complacido a nuestra audiencia con estas alabanzas, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Es una bendición para nosotros tenerle aquí en los estudios de Radio Ishiro. Para mí también es muy placentero, y seguimos insistiendo, esta noche tenemos, vamos a tocar la bandola india del llano adentro, el corazón de la patria de Colombia y Venezuela. No se vayan a perder por ningún motivo, vamos a cantarles un pasaje que lleva como título, huérfanos compadres, vivo, con la bandola, el requinto y la guitarra. Lo esperamos esta tarde a las cuatro de la tarde, allí estaremos con la bandola, el requinto, la guitarra y esas voces que hablan del cielo. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Y gracias, hermano Pastor, hermano Johnny, por estar con nosotros en esta... Estamos en fiesta de Cristo Jesús, porque Él nos ha asombrado, nos ha lavado con su sangre preciosa. No sé si hay más que agregar, y vamos a estar escuchando la última alabanza. Y bueno, el reloj nos dice, ya es hora, ya es hora, nos dice el reloj, pero vamos a escuchar algo que quieran agregar, hermanos, en esta mañana, en esta hora, y luego escuchamos la última alabanza que nos van a estar entonando los hermanos, Ministerio, bueno, Ministerio Clásico, Museos de Cristo, son los que están aquí en los estudios de Radio Sheep, en vivo, y a todo por lo mismo. Gracias, hermana, pues, una vez más hacer la última invitación, que quiero recalcar, mis amados hermanos, este evento no tiene ningún costo de participación. Esto está completamente pagado, desde antes de la fundación del mundo de Jesucristo, ya se había ofrecido, para que nosotros recibamos las decisiones de Dios, y miren qué decisión Dios haber movido de tan lejos, tantos siervos de Dios, para poder estar compartiendo en esta tarde. Seguramente, estoy seguro que muchos quieren conocer en persona a mi hermano Eduardo Silva, y él ahí estará con gusto, saludándoles, bendiciéndoles estos días. Yo me deleité mucho viendo cómo personas se tomaban fotos con mis hermanos, cómo personas se acercaban y les testificaban de los cantos que el Señor les ha dado, y que no pasa nada de moda, porque lo que es del espíritu no es moda, lo que es del espíritu permanece, y permanece para siempre. Hermano Eduardo, una invitación para que se hagan presentes esta tarde. Bueno, precisamente, nosotros estamos dialogando sobre eso, que queremos conocer la gente de Nevada, y saludarles, tomarnos fotos con ellos, admiro mucho el vestido típico de esta región, su gente, la amabilidad, pues queremos verles, háganse presentes que hay un mensaje de vida que bajó del cielo a la tierra. Lo que nosotros hacemos casi sube de la tierra al cielo, que se llama religión, pero lo que desciende del cielo a la tierra, se llama salvación. Así es que aquí estaremos, hablándoles de Dios con la bandona, el cuatro, el requinto, y esas voces que glorifican al Señor. Gloria a Dios, así es mis amados hermanos, una vez más, mi hermana, muchas gracias por salernos en los espacios acá, en Radio Chile, a todos los hermanos que nos están escuchando, pues será una bendición poderlos saludar personalmente también. Y vamos a entonar, y vamos a entonar ahora, se va a entonar, algo del llano, allá de Colombia, con la bandola, mi hermano Eduardo tocando la bandola, y se llama los monstruos de Cristo. Amén. Cielo, quiero preguntarte, ¿quién te vio tantas estrellas, y esas nubes tan bellas, oh cielo y tanto alemón? ¿Quién te vio a rodar el fuego mundo con que riegas esta tierra? ¿Quién te vio a cerrar tu rea que todo duraba un sol? ¿Quién te vio a cerrar el coir con sus adorno de perlas? ¿Quién te vio a la luna llena con vitales, por favor? Yo con mi mente, mi distancia, te pregunto tu dimensión, y el antiguo encabezco me hace volver a la razón. En el salvo y ese interés, la Biblia da la respuesta, dice que eso se lo cuenta, con talagoria de Dios. La Biblia da la respuesta, dice que eso se lo cuenta, con talagoria de Dios. Cielo, quiero preguntarte, ¿quién te vio a cerrar tu obra? Árboles llenos de sombra que ofrezcan el sabor. ¿Quién da belleza a las flores y desimparte el aroma? ¿Quién las vidas y las alores? ¿Acontáñense el sombrador? ¿Quién te vio a cerrar tu amor? 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 presentes hoy allá ya fue la iguana claro que sí, muchas gracias hermanos por la participación que han tenido con nosotros en esta hora, pues les agradecemos hermano Pastor hermano Tony hermano Johnny gracias a Dios por tenerlo aquí en nuestro estudio en los estudios de Radio Shield hermano Carlos Cruz hermano Gerson Díaz que privilegio estar al lado de nuestro hermano Eduardo Silva ustedes yo creo que tienen una ayuda mutua, una ayuda yo veo al hermano Eduardo Silva que tiene una potencia tiene fuerza para servir a este Dios vivo que servimos sí hermana, pues es un regalo que Dios nos dio nosotros no andábamos buscando digamos hacer un grupo o hacer digamos un ministerio pero Dios les plazó su corazón pues juntarnos con nuestro hermano Eduardo Silva que era algo inalcanzable para nosotros mucha gente del mundo de habla hispana pues deseaban conocer a hermano Eduardo pero Dios nos concedió a nosotros ya que desde muy jóvenes hemos sido admirador de ese dúo los voceros de Cristo mi hermano Álvaro Gómez junto a mi hermano Eduardo Silva y Dios pues nos dio esta oportunidad y la estamos aprovechando muy bien para servir a un Dios vivo y que permanece para decir amén la bendición aquí hermanas y hermanos es orar frecuentemente verdad por el hermano Eduardo Silva porque él nos ha dado a nosotros mucho y hemos absorbido esas alabanzas tan bellas y a nosotros nos toca orar unos por los otros para que estos ministerios estén parados siempre trabajando tenemos mucho trabajo y le solicitamos por medio de esta radio a todos los clientes verdad que oren fuertemente por este ministerio ministerio clásico los ceros de Cristo con Eduardo Silva y de mi persona también les pido mucha oración verdad para que estemos siempre sirviéndoles al señor primeramente y también a ustedes con esos bellos cantos Dios les bendiga definitivamente si señor amén bueno para finalizar hermano pastor Johnny nos pueda dirigir una oración si señor en esta en esta hora ya estamos ya a la hora del almuerzo verdad mucha familia estará ya disfrutando del delicioso almuerzo pues vamos a unirnos en oración en esta mañana por el personal de Radio Chile colaboradores y con todos los jóvenes todos nosotros que estamos aquí en los estudios de Radio Chile amén damos gracias al señor padre celestial en el nombre de tu hijo amado Jesucristo te damos a ti la honra y la gloria y el privilegio hermoso que nos das de llamarte padre gracias señor tu hijo Jesucristo que se ha revelado nuestras vidas para salvación y perdón de nuestros pecados y también y también te damos gracias señor por permitirnos servirte y merecedores somos señor de este grande privilegio algunos trabajando señor a través de la radio otros trabajando a través de la predicación del evangelio otros llevando tu alabanza señor pero todos sirviéndote desde el cielo gracias por este tiempo señor dice mi hermano Eduardo Silva padre su familia de Venezuela hermano Carlos Cruz mi hermana y a mis hermanos que están acá hermano Gerson su familia señor Honduras en El Salvador respectivamente y todo el pueblo de Nevada para que el día de hoy señor esta campaña se desarrolle para la gloria de tu nombre gracias te damos en el nombre de Jesús fíjate mi hermana mi hermana